¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con otro video de FIFA Mobile y en esta ocasión vamos a ver a los jugadores con más barba que existe en todo el juego. Así que como la vez pasada comenzamos directamente aquí con nuestro portero. Tenemos a Mike Van Jamel, un plata que tiene la media mágica y por favor tremenda barba que tiene, sin mencionar que al ser un calvo malvado se le nota todavía más. Ahora en nuestro lateral derecho, Destan Bachselmaní, por así decirlo, con una barba gruesa. Tiene un buen bigotillo, un peñado curioso, cuanto menos. Trata de 61 pero con buena velocidad, no está tan mal. Lateral por la izquierda, vamos a llamarlo por su nombre, Sari. Al igual que por la derecha, no es nada del otro mundo salvo por la foto. A nadie más le parece que es como Grefg con barba. A mí por lo menos me pareció bastante, bastante curioso. Ahora tenemos a Lianco que es nuestra primera carta de oro y de oro parece esa barba güerilla que se carga. No se alcanza a ver por completo en la carta pero ya se la imaginan. Los números no son nada espectacular pero eso no nos importa ahora la verdad. Mepla es nuestro segundo central. Viene con otra barba prominente que no se ve en su totalidad y pues en este caso tiene unos números un poco mejores que nuestro otro central. Vamos a pasar a la parte del medio campo. Joao José, mejor conocido como Costiña. Nuestro primer hombre en el medio del campo. Tiene una barba que la verdad es buena pero me parece que está un poco de lado. Le hace falta ahí un poco ir al barbero, al peluquero, que se le ajusten un poco. Y pues bueno, ahora viene Mager que es la barba más frondosa de todo el equipo. Quizás no es la más larga pero pues yo creo que ahí pueden vivir unos 4 pájaros sin problema durante toda su vida. Se ve bastante, bastante bien. Siguiente hombre del medio campo tenemos a Mvila. Ya es una careta de 79 y tiene una barba la verdad que con mucho estilo. El bigote le conecta perfecto y aún así por abajo hace una especie de candado para tener si es aún posible un poco más de flow. Nuestro hombre importante en el equipo es Nabil Fekir. Cuando pensaba quiénes entrarían en el equipo la verdad es que no lo tenía muy presente pero ay mi madre, por dios, menuda barba que se carga. Y a por si no fuera poco el Betis vamos a tener una conexión Betica en el equipo porque como pueden ver aquí tenemos a Borja Iglesias también como nuestro hombre de ataque. Es una broma la verdad que con estilo un poco digamos descuidada pero le sigue quedando la verdad es que bastante, bastante bien. Ya os digo, esta es nuestra conexión Betica. Y por último para seguir con la liga española tenemos aquí a Villalibre que en mi opinión al menos es quien tiene la broma más enorme del equipo. Es como un aura barbil que no se siente con los demás, ¿saben? Como que hay un poco más aquí. Pues vaya, este sería el equipo completo. Jugaremos con la 4-2-2-2. Y para no perder la costumbre como en el video pasado también tenemos algunos hombres en el banquillo. Como pueden ver aquí está Higuaín, Horn y Huerta que hay mi madre con la barba de Huerta. Pero pues ya visto, este es el banquillo. Visto también como es nuestra plantilla titular que es justo esta. Ahora sí que sí, vamos con los partidos. Y vamos a comenzar justo con dar a este equipo que es entre Bundesliga y Liga Española. Tiene cartas la verdad que interesantes. Pero a minuto 14 iniciamos la jugada desde el centro y con Fekir nos quitamos al defensor. Hacemos un tiro de calidad y conseguimos el primer gol del partido y del video. Y ahora con esta repetición van a ver un poco mejor la curva que tomó ese efecto de balón. Media cancha, minuto 75. Triangulamos con Higuaín, Fekir y ahora dejamos la bola para Borja Iglesias que prácticamente desde tres cuartos de cancha se va solo. Hace un tiro de calidad para vencer al portero y conseguimos así el 2-0 del partido. De esta forma culminaríamos este partido. Así que ahora seguimos contra Juninho 10. Es otro buen equipo al que la verdad me estaba costando mucho pero que mucho pasar. Fue un juego la verdad que bastante intenso sin muchas oportunidades. Pero atentos porque aquí teníamos nuestra jugada larga que comenzó, ojo, desde nuestro medio campo. Así que vamos a seguir pase tras pase. Atentos a ya Fekir que hace que se choquen sus jugadores. Aquí tocamos con Májer. Vamos para Envila que toca para Villalibre. B, libre, vaya, vaya, a nuestro lateral. Y otra vez para Envila. Y atentos porque comienzan los pases por el centro. Tocamos para Higuaín para nuestro lateral. Y atentos, desmarca de Higuaín. Tiro potente al palo del portero. Y conseguimos de esta forma el gol hasta el minuto 73. La verdad fue un partido bastante complicado porque no podía pasar esa defensa. Pero bueno, nos vamos ya al siguiente partido contra Cassiano. Y nuestra primera jugada al minuto 12. Borja Iglesias va a tocar para Costiña. Y atentos porque lo jalan un poco hacia atrás. Marca el árbitro penal. Y nuestro cobrador, que va a ser evidentemente Borja Iglesias. Lo cambia por un gol. Tiro potente. El portero se tiró hacia el otro lado. Así que empezamos bien. Minuto 15, 1-0. Y minuto 22. Interceptamos un saque de banda de nuestro oponente. Y deprisa toda máquina. Iniciamos el contragolpe. 3-4 pases. Y Borja Iglesias queda literalmente solo contra el portero. Hace un tiro un poco como de 3 dedos. Algo así. Entra prácticamente por la escuadra. Pero, ojo. Cuidado porque minuto 42. Mbappé va a ser literalmente lo mismo. Toca para Sané. Tiro y gol. Cuidado, eh. Con cuidado, por favor. Porque es minuto 50. No ha pasado literalmente nada. Y atentos porque Vignaldum nos mete el 2-2. Aquí la verdad este gol me molestó bastante. Porque el cambio automático no me dejaba utilizar el jugador que yo quisiera. Pero no nos íbamos a ver por vencidos. Fekir hace un poco de filigranas. No le sale, pero nos marca falta. Y atentos, por favor, aquí a la curva que va a coger este balón. Atentos, atentos, atentos. Plimba. Gol. Al 86. Y con este gol ganaríamos finalmente el partido. La verdad es que fue muy, muy buen tiro libre. Ahora vamos contra un equipo con delantera peligrosa. Delantera veloz. Comenzamos literalmente esta jugada del saque de centro. Con Borja Iglesias hacemos un tacón a tacón. Tiramos y partimos la escuadra de la fortería. A ver, este gol estuvo bueno porque además fue con la pierna izquierda de Borja Iglesias. Hay que tener eso en cuenta. Pero, este es literalmente el saque del medio de campo de nuestro oponente. Con Mbappé ahora sí que sí nos va a aplicar literalmente lo mismo. Tiro potente que termina en gol entrando por la escuadra. Con cuidado, eh. Minuto 55 prácticamente. Empezamos ya el segundo tiempo. Y aquí Borja Iglesias va a ver muy bien a nuestro lateral. Que ve él también muy bien el pase para Iguain. Tira otra vez al palo del portero. Y conseguimos así el 2 a 1. Pero el partido todavía continúa. No está terminado. Y sobre el 85 íbamos a seguir con nuestro lateral, eh. Que, madre mía, como ataca. Iba a evitar que la bola saliera. Amajo de tiro para quitarnos a Zanetti. Y con Iguain, la conexión Iguain y lateral. Hacemos un tiro de calidad. Y de esta forma ganaríamos finalmente el último partido con los más barbudos que existen en todo el juego. Y pues eso sería. La verdad, pese a no tener aparte de Fekir otros jugadores con 4 estrellas de skills. El funcionamiento del equipo fue la verdad que muy muy bueno. Partidos con goles a favor y pocos goles en contra. Pero, básicamente, eso sería todo. Yo ya no tengo nada más que decir. Así que me despido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.